Ahí va. Bueno familia, os cuento. Lo primero os saludo, os envío un abrazo a todos y os cuento que nos hemos metido en un nuevo follón. Follón solidario, como siempre, que son los que de verdad nos gustan y nos hacen sentirnos más felices. Por eso nos metemos en follones solidarios. Y algo muy importante, porque sabemos que vosotros estáis ahí apoyándonos siempre que decimos de emprender cualquier causa. ¿Qué os quería decir? Pues que Solid Fest 2023 será una realidad. Es un concepto distinto a como lo veníamos haciendo anteriormente. Éramos más jóvenes, pues bueno, nos centramos en una fiesta de noche y ya está. Que no quiere decir que no hagamos en su día más adelante alguna fiesta nocturna y que recaudemos para niños. Pero en esta ocasión vamos a hacer algo distinto. Algo que va a comenzar a las 10 de la mañana con música desde las 10 de la mañana hasta algo más de las 12 de la noche. Se nos pueden hacer las 1, las 2, 2 y poco como mucho. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a recaudar dinero en esta ocasión? La entrada es gratuita. O sea, si alguien quiere venir con un bocadillo debajo del brazo y una botella de agua puede venir al evento, disfrutar del evento musical que vamos a hacer y sin problema. Pero, claro, el objetivo de esto es recaudar dinero para 8 asociaciones, 8 de niños, como siempre. Ya sabéis que siempre las asociaciones que ayudo y con las que nos volcamos en nuestro programa de radio en Estación GNG son asociaciones de niños. ¿Cómo vamos a recaudar el dinero? Pues yo os cuento. El ticket solidario valdrá 5 euros. Incluye una bebida, un plato de paella y el número que te corresponde para los sorteos. Sorteos donde ya se han borcado un montón de empresas que nos van a hacer donativos de algún premio, alguna historia. Pues un jamón, un viaje, una cena, una comida, mil historias, ¿no? Así que con esos 5 euros pues tenéis para la bebida, el plato de paella y participar en los sorteos. Los 5 euros serán íntegros para las asociaciones. El acuerdo que hemos hecho con la gente que va a llevar las barras, que son GDECON y 80.000, es ese. Ellos nos pagan todo lo que la gente, todo lo que seamos capaces de vender. Si somos capaces de vender 2.000 tickets, 2.000 tickets, tendremos 10.000 euros limpios para dar a los niños. Si somos capaces de vender 3.000 tickets, tendremos 15.000 euros para dar a los niños. En definitiva, no sabemos lo que vamos a conseguir, pero vamos a intentar que sea pues cuanto más mejor, ¿no? Comenzamos este vídeo principalmente para deciros que bueno, hemos estado una semana dándole forma a todo. Ya tenemos más o menos pensado cómo lo vamos a hacer todo. El cartel está casi hecho, con artistas, DJs... Y bueno, el festival va a tener un sinfín de atractivos guapísimos. Es distinto a todo lo que hemos hecho por ahora, ¿eh? No es simplemente un festival musical, es una experiencia lo que estamos tratando de construir, ¿no? Una experiencia también de familias. Con una carpa de 150 metros, a cargo de Leyenda Show, profesional en esta historia, en Cuidar a Niños. Donde tendremos ludoteca y los 150 metros llenos de castillos hinchables. Para que tú llegues con tu niño o con tu mujer, metas al niño ahí, le pongan su pulserica y se la encargó de él. Y tú, pues, estás tomándote una cervecilla tranquilamente en la barra. Así que tendremos zona infantil. Se me van a olvidar las cosas, pero os cuento algo. Zona infantil, zona de puestos artesanales con 25 o 30 puestos. Zona de mojitos, aparte de las barras. En las barras podréis consumir otras cosas, pues tendrán raciones de mil historias. Tendrán planchas, aparte zona dulce, con crack, gofres, una churrería. Creo que va a venir también una churrería. Eso va a estar chulo. Para niños también habrá cuentacuentos, pintacaras. Un sinfín de historias. Y aparte, pues bueno, DJ y artistas. Los artistas estarán concentrados de 4 de la tarde a 9 de la noche. Donde estaré haciendo, pues, una especie de programa de radio con los artistas, pero viendo a los artistas. Cantando allí en directo para que todos los disfruten. Así que nada. Este vídeo es para contaros que la semana que viene empieza la venta. Tickets solidarios a la venta. ¿En cuántos lugares? Pues en un montón de lugares que los vamos a ir contando en redes sociales. Entrar tanto en TikTok os voy a contar cosas. Como en Estación GNG en Facebook, en Instagram. Entrar en redes sociales que ahí se va a ir contando todo. Y por supuesto, en nuestros programas de radio. Tanto La Rumbera, como Cadena de Energía, como Radio Mar. Van a estar apoyando el evento. Y por supuesto, nuestros canales en YouTube. Y en todas las plataformas digitales de podcasting. Os voy a enseñar un poco por encima. Que veáis los puntos de venta, ¿vale? Y nada, simplemente, como siempre os digo. Ahí ya trabajando un sinfín de personas. Guillermo Nieto soy yo. Pero Guillermo Nieto no soy yo. Guillermo Nieto soy vosotros. Ahí ya trabajando y ayudándome en esto. Si os digo que 20, 30 voluntarios me estoy quedando corto. Lógicamente, Juan Francisco, Lizardo, Juan Gabriel del Rincón del Puerto. Implicado al máximo. Ellos son los que nos pusieron, venga, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y dijimos, ven, vamos a hacerlo. Pero hay un sinfín de personas ya trabajando en esta historia. Y el ayuntamiento de Garrucha que va a estar detrás. Dándonos todo su apoyo. Damos las gracias también al ayuntamiento. Seguro que me estoy dejando gente. Pero bueno, ya os digo que os iré contando poco a poco todo cómo va a ir, ¿vale? Y os enseño los puntos de venta. Que la próxima semana empiece esto ya en serio. Próxima semana empezamos ya. Pues bueno, la venta de tickets solidarios. Ahí veis los lugares. Garrucha, Vera, Huercalovera, Lorca, Águilas, San José, Níjar, Los Gallardos, Mojácar, Albox, Palomares, Sorba, Guazamara, Los Lobos, Moratalla, Cejín, Caravaca de la Cruz, El Alquián, de Almería, Vélez Blanco, Totana, Pulpí y Elegido. Bueno, todos esos puntos están ya prácticamente confirmados. Me queda solamente hablar con alguno de ellos, pero está ya todo en marcha. Y nada, pues simplemente que si lo tenéis bien, que participéis en esta iniciativa. Que tengo la sensación, os lo digo en serio, de que podamos hacer algo muy, muy, muy guapo el sábado 1 de julio en Garrucha. Así que os espero a todos, ¿vale? Un beso.